Y normalmente mucha gente dice, no, pues yo no tengo dinero para pagar los programas que se utilizan, por ejemplo, la suite de Adobe es como la más usada entre todos. ¿Qué programas utilizas tú y utiliza tu equipo para hacer esa creación de todo el contenido? Este, mira, empecé trabajándolo todo con el teléfono, con mi Motorola 4 Plus, con mi dedito, así, dibujando. Este, es como una aplicación parecida a Procreate, se llama Adobe Draw, es gratuita. Hay muchos programas gratuitos que son una chingonería, por ejemplo, DaVinci Resolver para edición es un, o sea, está increíble. Ese programa lo utilizan en Hollywood. Mi equipo utiliza, eh, After Effects, este, Photoshop, Illustrator, ya sabes, la suite de Adobe, y los diferentes programas de animación 3D. Creo que se llama Blender, este, Maya. Maya, sí. Ajá, y los diferentes, los extras, o sea, los que se dirían ahí. Sí, sí, los que se parecen. Para la gente que no sepa qué es DaVinci Resolve, es como un Adobe Premiere Pro, y si no sabes qué es un Adobe Premiere Pro, es un software para edición de video, básicamente. Pero en DaVinci Resolve hay dos versiones, una gratis y otra de pago, y la diferencia es que al momento de pagar DaVinci Resolve es un pago único, que es un pago, es algo grande en dinero, pero es un pago único. A diferencia de Premiere, tienes que pagar la suite de Adobe, o puedes pagar el único programa, pero sale más rentable pagar toda la suite de Adobe. Sí, y realmente hasta cierto punto para, o sea, lo de DaVinci, para color, para mejorar el color, para la colorimetría, es mucho mejor DaVinci que otro programa. Sí, por ejemplo, DaVinci ya incluye corrección de audio. De hecho, antes DaVinci se especificaba a la corrección de color, y el, bueno, no, se me fue el concepto, pero básicamente a la corrección de color, y era muy bueno. De hecho, empezó con eso, y ya le fueron agregando la edición de video, los cortes, tiene, está muy bien, y tiene una versión gratis, como dije, y esa versión está más que bien para empezar. Ya después, si ves que en verdad requieres ciertas funcionalidades, pues ya te puedes pasar a la versión de paga. Sí. Y Blender, pues básicamente es un software de animación 3D, que es gratuito también, y Maya Cuesta, que es de Autodesk, entonces, ahí todo evalúenle. Yo les diría, empiecen con las cosas que son gratuitas, que es como Blender y DaVinci Resolve, que son gratuitas, pero también son profesionales. Con eso puedes crear trabajo profesional, y ya ves si te gusta, y si te gusta, pues avanzas. Sí, realmente, digo, en este sentido de que agarran las cosas gratuitas, también entra el güey, la vas a cagar. O sea, tu primer trabajo no va a ser igual que el que hagas dentro de dos meses, seis meses. Entonces, creo que está bastante bien de que si te interesa algo, existen programas gratuitos, existen maneras de resolver lo de los programas, o sea, lo de la suite de Adobe y así, de manera gratuita. Digo, no estoy diciendo que pirateen. No, de hecho no, ahorita hablamos de la piratería en eso. Este, pero para, o sea, para empezar a aprender, este, para empezar a poner en práctica el arte de lo que quieras hacer, necesitas regarla muchas veces. Y está perfecto. Sí, claro, también. Desde el principio gratis. Esto probablemente se habla en varios podcasts, que es la inmediatez. Todos queremos todo a la de ya, todos queremos ser el chingón a la de ya. Empezamos a dibujar, nuestro primer dibujo sale asqueroso, vemos el de al lado y dice, este se la sabe más, y nos comparamos, es como de, pues este güey ya lleva dos, tres, cuatro años haciendo esto. Seguramente empezó igual que tú, pero ya le estuvo chingue, 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 hasta, hasta llegar a lo que ya es. Y eso en todo. O sea, si tú te dedicas a algo, lo más importante es la constancia en lo que sea que te dediques. Sí. Ahora vamos a hablar de... En efecto, amigo. Ha 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 ha. Ha 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 ha.